Música Apreciada comunidad jurídica, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios le bendiga. Dando o caminando directamente por el derrotero que nos permite concluir de una manera reflexiva con una temática tan interesante, así como también relevante, sobre la metódica de la litigación jurídica dentro del contexto judicial civil. Me permito manifestar que todo este aporte, esta contribución metódica, conlleva a un modelo propio de mi persona para con todos ustedes, basado en mi propia experiencia y en aspectos realmente procedimentales, fases técnicas de desarrollo holístico, donde los niveles de análisis de velan, emergen directamente como un acucioso y recóndido proceso de interpretación, así como también de un entendimiento claro sobre el actuar litigacional. Con ello, reitero, se evidencia que el carácter remite directamente a una actitud, una actitud donde el abogado es el completo protagonista, un abogado disciplinado, un abogado ordenado, un abogado con actitudes planificadas y organizadas dentro del cumplimiento de sus hábitos concretos dentro del ambiente, siempre lo he insistido, siempre lo he insistido dentro del ambiente tan complejo como es el tribunal, como lo es el tribunal, como lo es el tribunalicio, como lo es el contexto judicial. Un profesional del derecho metódico posee una actitud pura en el ámbito de su desempeño, demostrando coherencia, demostrando responsabilidad en el cumplimiento, insisto, de sus propios objetivos, los cuales repercuten notablemente en su patrocinado y de manera destacable en el desarrollo del proceso judicial. El holismo, como lo he destacado a lo largo de toda esta formación académica, de toda esta ilustración, el holismo es una perspectiva personal, es una manera de ver la vida, de desarrollarla, de dar los pasos de acuerdo a la propia perspectiva, postura y convencimiento que sobre un caso particular posee el propio letrado. Insisto, insisto, insisto que es una perspectiva epistemológica que integra las diferentes interpretaciones cosechadas de que, de donde, de la hermanéutica, adentrarse en el conocimiento del holismo, es en última instancia, mi querida comunidad jurídica, penetrar en la intimidad del abogado en su diario quehacer jurídico. ¿Para qué? Para afirmar la identidad propia, como partícipes directos de este escenario que nos exige un trabajo completamente minucioso. De la misma manera, la realidad de los acontecimientos, el conocimiento, los pródigos para el letrado, ¿y por qué digo pródigos? Porque son así, son pródigos, son necesidades, son hechos fundamentales, son bases, son pilares esenciales en el desarrollo jurídico. ¿Por qué? Porque nos permite mantenernos directamente abiertos ante las distintas posibilidades que el acontecer litigacional nos presenta, que el mismo sistema, una vez dentro de él, nos exige como hacedores de la ciencia jurídica. El proceso metódico propuesto puede ser utilizado como un complemento para la metodología exhibida en el propio seno del Código de Procedimiento Civil, especialmente al abordar el litigio, incluso hasta considerarlo transcomplejo, porque considero especialmente que todo actuar litigacional es un acto muy complejo que solamente puede ser desempeñado por su propio protagonista, es decir, usted. En trabajos futuros, por supuesto, le servirá a usted, le servirá a cada uno de los profesionales del derecho, una práctica litigacional mucho más ordenada, planificada, sistémica y, por supuesto, que persigue y que está orientada en la búsqueda de objetivos que son completamente propuestos, como lo es lograr una sentencia favorable. En todo caso, para mí ha sido un grato placer haber compartido con todos ustedes abordando una metódica de la litigación que tranquilamente puede desempeñarse, desarrollarse en los diferentes contextos del quehacer litigacional jurídico. Mi estimado profesional es el derecho, recuerden que el Señor les ama, el Señor les adora. Dios les bendiga, se les quiere mucho. Dios les bendiga, se les quiere mucho.